Y, en el último episodio de Musoku 106, pudimos ver a una mujer de pelo azul de pie en el pasillo y un poco incómoda cuando Rudeus la confundió con un miembro de los Bestfolk. Más tarde, pudimos verla tumbada en la hierba tras haber sido derrotada por el rey demonio inmortal Badigadi. Ella es, spoiler alert, la rival de Eris Kraidat. La mujer de pelo azul no es otra que Nina Farian, la hija del actual dios de la espada Galfariandene, que es uno de los siete grandes poderes. La mujer de pelo azul no es otra que Nina Farian, la hija del actual dios de la espada Galfariandene, que es uno de los siete grandes poderes. Igual que Eris. Ella es una santa de la espada, tratando de dominar el camino de la espada. Una vez que Eris vino a estudiar Esgrima en el santuario del dios de la espada, derrotó a Nina en un duelo. Y por derrotada me refiero a que fue derribada al suelo y luego se le hundió la cara bajo los puñetazos de Aorid. Después de que intentara hacer trampas en su duelo utilizando una espada de madera con núcleo de hierro, tras haber sido humillada, y después de que le dijeran que Eris tenía novio, viajó con su caballo hasta la academia para derrotarlo y secuestrarlo. Solo para que Vadigadi la derrotara sin esfuerzo. Pero a su favor, al menos consiguió romper el aura de batalla de Vadigadi y hacerle un corte superficial antes de ser noqueada. Además, me gusta como su combinación de colores azules y su comportamiento normalmente tranquilo contrastan agradablemente con el pelo rojo de Eris y su actitud de sangre caliente. Bueno, adiós.